Hola banda, ¿cómo están? Seguimos aquí en El Dorrin. Nos quedamos aquí en la entrada del interior del Castillo Sombrío. Les enseño donde estamos. Vamos a la parte más norte de la meseta Altus, por así decirlo. O aquí en medio, entre la meseta Altus y el monte Helmir. Estamos acá. Ya dejenme una vez quito esta marca porque... Bueno, vamos a hacer de día la cosa para hacerlo más rápido. Ah, ya es de mañana. Sí lo vamos a dejar, entonces. Vale. Por ahí se ve una escalera con la que podemos llegar a esa zona. Allá está uno de esos canijos. Aquí hay una escalera. Y vamos a tomar este ataque. Aquí voy a hacerlo todo con el arma, no voy a tratar de utilizar el arco o así. Para ahorrar un poco. Otra mía. De nene. No menos. Y esto otro encerrado. Uh, ya bajaron los... Los perfumistas. Es una zona de pelea. ¡Ven, cabrón! Es muy cabrón allá abajo, ¿eh? Te salvaste, te salvaste, mi perro. Te salvaste, te salvaste, mi perro. No va a hacer nada tu magia, pero estoy acá atrás. A ver. No sé qué me pegó, pero ese güey ya se envenenó, ¿eh? Solito se vino a envenenar. Casi me envenenó. Uy, esto era una trampa. Como que este veneno es más corrosivo. No, no. No. No sé. No, no. No. Ahora es que no hay nada. Interesante. Bueno, aunque sí está este perfumista acá. A ver si lo alcanzamos. No, 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 no. Bueno, perfumista. Adiós. Casi nos corrompe el veneno. Me voy a dejar así un golpe. Este fuera. Tal vez se quedó aquí. No pudiste salir. Qué vencedores. Perfumista de la Vista. Qué ha de haber otro perfumista. Nada. Sale, para zona baja. Creo que era el reviento. Bueno. No. No alcanzó a pegar. Vámonos. Creo que por aquí podemos llegar a esa zona donde no podíamos. Está andado por ahí, ahí, ahí. Y yo creo que es ahí en ese bordecito. Esto lo vamos a intentar. Aunque aquí hay una escalera, eh. No la había visto. Qué wey. Lo pasé por alto. Pero aquí va a haber de seguro, este... las gandallas, eh. Aquí va a haber unos gandallas. Nada. Ya sabemos cómo bajar ahí, aquí está la escalera de por sí Y yo creo que entonces va a ser... Vamos a ver si podemos Casi llegamos, pensé que no iba a llegar Está, está, está Me lleva, no es por acá Si está acá, bien Uy, llave de la espada, eso sí fue un objeto muy valioso No es por acá, no puede ser Bueno, vamos a correr un poco Ahí nos vemos Vale, ya tenemos ese objeto Creo que ya lo que sigue nada más es llegar a la otra gracia, a ver si podemos Última gracia Pero acá llegamos fácil Vale, pues ya Es otro de esos caballos Vemos que los Los rayos, este... No puede ser este cabrón que aparezca acá, güey No mames, ese cabrón me da miedo, miedo, pero... Tiene miedo Aunque ya sé cómo matarlo, pero... Bueno, vamos... Vamos a pelear contra ese Ahi ya lo vi sería cuestión de jalarlo pero si lo jalo para acá vamos a darle perdón, se está moviendo mi audio le voy a esquivar le voy a dar unos picotazos y vamos que estúpido, por correr, correr que correr, nos agarra este pinche le digo, es una araña rey, no mames le voy a portarle uno en la cabeza ya vamos a enfrentarlo bien se puede nada más rodearlo, no dejar que nos dé los ataques esos poderosos y podemos meter no sé si lo vamos a meter hasta cierto punto de hemorragia, esto lo vamos a comprobar no sé si lo vamos a meter bien, 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 bien pinche bien, bien, bien bien, bien, bien vale, ya nos quedó un golpe se acabó dejamos nuestras runas están acá abajo como hicieran 143 mil estoy como un enemigo, igual y si lo es pero no tengo tanto tiempo ahorita no, vale, esto era para Enfrentamos con tres enemigos. Vamos a la gracia. Vamos a la parte alta gracia. Nos traemos muy bien en ese borde. Cuidado con derecha. Tristeza. Dice... La casa Marais está arruinada. Que nos va a salir el que creó esta mano artificial. Solo desierto todo por caer en los embrujos de una arpía. No me sorprende que ese cretino tomara el castillo de nuestra espada legendaria. Tomo una espada legendaria. No puede ser. Pero si va a ser como un alquimista. Se me hace como un perfumista. Más con una espada así como medio poderosa. Piensa. Piensa. Lo descubriremos. Está padre. Me encanta revisar los diseños que hicieron de todos los... Los dungeons. Los dungeons son un poquito genéricos. Los dungeons. Los dungeons. Pero los... Este... Listo. Y luego otra vez tú me pegas. Que cabrón eres. Ok. Perretes. Ahí fue donde peleamos contra la Valkyria. Que nos dieron la mano protésica. Si, si, si. Cabroncito. Pensaste que no te había visto. Maldito. Vale. No te vale que era esta zona. No te vale que era esta zona. Porque ya tenemos el objeto que le vamos a dar a... A mi. Y si en sí es que ese es el que le vamos a dar. A mi. Y si en sí es que ese es el que le vamos a dar. Un poquito. No te vale que era. Tengo que ser el objeto que le vamos a dar a la Valkyria. Que igual si puedo. No, me ilusioné. Dale, vámonos. Huesos. No, 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 no. No tengo falta esa zona alta. Esto no es nada. No somos nada. No, no, no. No, no, no. Un enemigo más adelante, cuidado con la izquierda. Bien. Una perro. Vale. No se hace nada dorada. ¿Por qué siempre tiene que ser perro? No miras que va a salir este cabrón que tiene su garra de... Es como un tigre. Es una espada, una valquiria. Una valquiria de las normales. Le vamos a buscar la espalda a ver si puede. Y... Ese perro. el problema iba a ser el perro con la Valkiria buen bicho Valkiria oh hombre sí, sí, sí no, 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 no no, 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 no ¡No mames! ¡Está cabrón! ¡Esos perros! ¡No eran los perros que... Este último enemigo, no manches, cabrón. ¡Ah, cabrón! Eran tres y no mal. Hasta atacan así como de ladito. ¡Hijos de su madre! Una valquiria y tres perros, o sea... La valquiria me mete la podredumbre. ¡No estás cabrón! Los perros me rodean y casi me matan, ¿eh? Ok. Esta zona está chida, me está gustando mucho. Bueno, ya voy a llegar bien cansado contra el jefe. Tajo más adelante. ¿Qué tiene atajo esta cosa? Bueno. A ver, me acuerdo de dónde quedó el atajo. No sé si la gracia está ahí enfrente. Creo que la gracia... Ah, está por ahí, miren. Salto ahí. En vez de meterme aquí a la cueva... Ahí está la entrada. Ya me subo por acá, ¿sale? Pero bueno, vamos. Esperemos que con esto sí la hagamos. ¡Ojo, muerte! ¿Qué me llevaré? Podredumbre escarlata puede funcionar. No voy a llevar este farol. Invocar una banda que nos ayude. Las ratijas. Ay... ¿Qué podría hacer? Perfumista Atricia. Vamos a meterles chocolate de su propia medicina. Es que nos dejan, ¿eh? No creo. Ok, pensé que se iba a poder. Vale, pero no. El atajo nos va a traer aquí, donde están los tarretes. Y la... El caballero este, la Valkiria. No hay ninguna cueva. Esto se ve peligroso, ¿eh? Vandran. Está toda de marida bien. Ya llegamos al jefe. No me esperaba moliendo golpes. Cuidado con jefe. Enemigo fuerte más adelante. Bien. Entonces aquí lo vamos a dejar, banda. Ya es la segunda parte de este castillo. Sombrío. Estamos a las afueras de la entrada del jefe. Nos vemos en el próximo video. Bye. Nos vemos en el próximo video. Siete만. Nos vemos en el próximo video. ¡No, no, nada. No, no, nada. Carta. Pues... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.